Gran indignación ha provocado en los vecinos de la urbanización Santa María, segunda etapa, la desatención de las autoridades ediles al Parque Andrés Avelino Cáceres. Defensa Civil lo ha declarado en alto riesgo, dado a que el monumento donde se alza la estatua del prócer de la Independencia se está hundiendo. Así se puede evidenciar en la base una plataforma de concreto que presenta profundas rajaduras y enormes grietas. La superficie de la misma está en desnivel. ¿Qué significa eso? Alto riesgo significa que tienen que tomar inmediatamente la decisión de las autoridades a fin de que inmediatamente este monumento lo bajen y lo reparen o en todo caso que la obra que está en camino dé inicio lo más rápido posible. A este problema se suma la basura que ya se ha acumulada, las veredas rotas y por si fuera poco, el Segat ha realizado excavaciones en áreas verdes, intentando dar un matiz y distinto. Sin embargo, lo único que ha traído consigo es que el agua acumulada por riego o lluvias se convierte en posibles nidos de incubación del temible dengue. Están emposándose el agua en esas excavaciones que hizo el Segat, que en cualquier rato se va a convertir en un foco infeccioso y va a dar lugar al dengue, a la chincuña y a todas las bacterias que hay en los parques dado al abandono que tiene en cuanto a la limpieza. Es preciso señalar que existe un proyecto municipal para remodelar este concurrido parque de la urbanización Santa María, con un presupuesto destinado de un millón y medio de soles. Sin embargo, la ejecución de la ansiada obra a la fecha permanece postergada.